Deja de mentirte La foto que subí con él diciendo que era mi cielo Bebé, no me conoces bien, no fue por darte celos Y no te diré quién, pero Llorando por mí te dieron Por mí te dieron Y déjame decirte Él me trata mucho mejor, es todo un caballero Y aunque eso no cambie, habrá que llegaste primero Ojalá te vaya bien Y encuentres el amor verdadero Porque puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Diles que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando me llames te ignore Por favor no estés triste y habrá más amores Tú y yo fuimos uno Pero en el amor no siempre hay futuro Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Y si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si te dice algo nuevo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel, baby Pero tienes que aprender Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero haces más Porque el amor no se compra con más Y deja de mentirte La foto que subí con él Diciendo que era mi cielo Bebé, no me conoces bien No fue por darte celos Y no te diré quién Pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!